hola amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es maricruz y les voy a preparar hoy una receta deliciosa unos gallitos de jamón al estilo venezolano, espero que lo digan. Comenzamos la preparación incorporando la mantequilla derretida del huevo y la sal en un bol, para luego en otro bol mezclar la leche tibia, la levadura y el azúcar, los detalles de los ingredientes y cantidades lo encuentras en la descripción del vídeo, luego mezclamos estas dos con la harina todo uso, comenzamos agregándole nuestra mantequilla, huevo y sal que hemos mezclado anteriormente, esto lo vamos a hacer en nuestro ayudante de cocina y si no lo tienes lo hace en un bol mezclándolo o amasándolo a mano, subimos un poco la velocidad para que los ingredientes se vayan mezclando poco a poco, luego agregamos la leche poco a poco para que se mezcle y vamos formando nuestra masa homogénea, miren qué bonita con textura estamos obteniendo en esta masa para poder hacer nuestros cachitos, dejamos reposar nuestra masa por aproximadamente una media hora para luego comenzar a colocar suficiente harina en el mesón para estirar nuestra masa con un rodillo, podemos hacerlo en forma de rectángulo o podemos hacerlo en forma de círculo dependiendo cómo sea más fácil para ustedes, luego cortamos en triángulos con un cortador de pizza para lograr hacerle la forma y poder enrollarlo luego, el tamaño de los triángulos depende del tamaño que vas a desear preparar para cada uno de los cachitos, así sucesivamente hasta lograr estirar nueva masa, puedes trabajar la masa completa o puedes separarla en mitad para poder trabajarla mejor dependiendo de cómo te sientas más cómodo, lo importante es que la estires bien y que puedas dividirla, luego comenzamos a rellenarla con nuestro jamón picado, trata de no colocar mucho jamón para que no se rompan o se salga, colocamos las cantidades en cada uno de nuestros triángulos poco a poco para esta preparación obtenemos aproximadamente unos 16 cachitos de un tamaño femenino, si deseas hacerlo más pequeño o deseas hacerlo más grande puedes hacerlo sin ningún problema cuando terminamos de rellenar cada uno de nuestros triángulos procedemos a humedecer todos los extremos de los triángulos podemos hacerlo con huevo o con agua dependiendo cómo nos sintamos mejor recuerda humedecerlos para que podamos sellarlos completamente y que no se nos rompan o que se salga en jamón en el proceso del enrollado enrolamos cada uno de nuestros triángulos, comenzamos con el extremo más grande hasta el extremo pequeño recuerda que tienes que tratar de que estén totalmente cerrados o herméticos para que el jamón no se salga o se rompa el cachito puedes cerrar los extremos, apretarlo poco a poco, recuerda no apretarlo mucho para que no se rompa nuestra masa y así sucesivamente vamos trabajando hasta lograr cerrar cada uno de nuestros cachitos no se rompa el cachillo se rompa el cachito las más grandes nos vamos a ver si de más no en En una bandeja enmantequillada y enharinada, colocamos cada uno de los cachitos. Recuerda colocarlos separados para que no se peguen unos con otros y puedas mantener su forma. Parnizamos cada uno con huevo batido haciéndolo completamente para luego hornear por 350 grados por aproximadamente 25 minutos o hasta lograr ese hermoso color dorado y esa textura increíble. Espero puedan prepararlos y gracias por suscribirse y visitar mi canal.